La reina ha continuado este miércoles con su agenda en el Palacio de la Zarzuela, donde ha presidido una audiencia. Doña Leticia ha recibido a los presidentes de Atresmedia y de Fundación Mutua Madrileña, para darles a conocer los resultados del 3 Macro Estudios sobre Violencia de Género, investigación enmarcada en la Iniciativa contra el Maltrato, Tolerancia Cero, que ambas entidades desarrollan desde hace siete años. Durante la audiencia, Su Majestad ha recibido información detallada acerca del proceso de trabajo en el desarrollo de este macroestudio que promueve la erradicación del maltrato y la violencia en todas sus formas. A través de una cultura de respeto y tolerancia, sensibilizando a la sociedad acerca de la importancia máxima de denunciar el maltrato y la violencia, así como de propiciar el diálogo y la educación, como herramientas fundamentales, para prevenir estas conductas. El estudio se realizó en octubre de 2022 contando con las opiniones de 6.275 personas y ofrece una fotografía de la percepción de la población sobre la violencia de género y su evolución en los últimos dos años. Por primera vez, el macroestudio Tolerancia Cero ha segregado la franja de edad de los jóvenes en 2, de 18 a 21 años y de 22 a 34, arrojando resultados dispares entre ambos colectivos etarios. Preguntados sobre determinadas conductas que pueden ser consideradas violencia de género, entre las personas de entre 18 y 21 años, un 16,9% cree que golpear a tu pareja no lo es, cuando la media entre la población general está en un 6,71%. Además, un 17,13% considera que insultar a tu pareja no es una forma de maltrato, frente al 8,35% de la población general, mientras que un 15,51% cree que amenazar tampoco lo es, frente al 7,67% de la población general. Asimismo, un 21,53% piensa que controlar el móvil no es una forma de ejercer violencia sobre la pareja, frente al 13,08% de la población en su conjunto. Si nos ceñimos a los hombres de entre 18 y 21 años, los porcentajes se disparan. Golpear no es violencia para el 21,16%, 11,58% de las mujeres, insultar a la pareja no lo es para el 22,41%, 10% de las mujeres, amenazar no se considera maltrato para el 20,75%, 8,42% de las mujeres, y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años, 24,48%, frente a un 17,89% de las mujeres de menos de entre 18 y 21 años. El compromiso de la reina. Unos datos que ponen de relieve la importancia de luchar por este tema, con el que doña Leticia lleva comprometida desde hace más de una década. De hecho, doña Leticia fue galardonada en 2019 con un premio del Observatorio contra la Violencia de Género. Los motivos por los que fue nombrada para este galardón fueron, según el Consejo General del Poder Judicial, expresar públicamente su apoyo a la firma de un pacto de Estado contra este tipo de violencia, manifestar su preocupación por las mujeres maltratadas y una actividad pública que ha dado mucha visibilidad al tema. Durante su intervención en la entrega del premio, la reina aseguró, lo que querría es trasladar esta distinción a todas las personas que cada día, de un modo callado, esforzado y con recursos limitados, ayudan, aconsejan, curan, animan, atienden, escuchan, asesoran, reconfortan y consuelan a quienes sufren violencia doméstica y de género. Corchete que cierra punto. Nuestro pensamiento es también para los menores, los niños, víctimas, a veces mortales, a menudo huérfanos, de una violencia que tenemos que seguir combatiendo y enfrentando con todas las herramientas que nos permita, por un lado, el Estado de Derecho y, por otro, la educación. Gracias. 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 Gracias.